Yo soy Orlando de Jesús Ríos, soy de aquí del municipio de Yarumal, trabajo en Aguas del Norte Antioqueño ya hace 10 años. Me siento muy feliz, muy contento, muy alegre de estar desempeñando tan importante labor. Soy operario de barrido, mantenemos el municipio limpio, muy organizado. Soy una persona honesta, alegre, trabajador, honrado. Me gusta todo lo que sea adrenalina, como los carros, las motos, nadar, todo lo que sea adrenalina me gusta. Sí, se le recomienda a todo el municipio de Yarumal, que nosotros como escobitas nos gusta la presentación del municipio y le recomendamos a toda la gente que los tarritos que pusieron para que por favor nos colaboren con las basuritas y las echen a los tarritos. Muchas gracias. Aguas del Norte Antioqueño